Pues nos habíamos quedado en la pregunta de la relación entre el amplificador y la bocina. Y yo quería saber si usted tiene alguna opinión, ya que sabe este tema es bien controversial, si a usted le parece que los cables entre la bocina y el amplificador harían alguna diferencia que se pueda escuchar, alguna diferencia que valiese la pena gastar mucho dinero o... ¿Qué usted cree? Bueno, yo creo que si uno tiene cables que no tengan defectos, como por ejemplo, que no estén oxidados, que no tengan candenillo, que no hayan sido expuestos por mucho tiempo a la intemperie, pues esos cables son suficientemente buenos. La premisa más importante es que estén hechos de cobre que esté limpio, limpio de cualquier impureza, óxido o cualquier clase de corrosión. Ahora, creo que tú me hiciste un comentario ayer sobre algunos cables que vienen extrañados. Yo creo que los cables que vienen extrañados pueden en determinado momento tener una ventaja sobre los cables que traen los hilos únicamente entorchados o los hilos sueltos, así, puestos en forma paralela, ¿no? Un hilo paralelo al otro y al otro y al otro. Porque cuando toda la superficie del cable está extrañada, entonces no hay posibilidades de algún mal contacto por X o Y razón. El estaño es un buen conductor, ciertamente se oxida con el aire, con solo estar en contacto con el aire se oxida el estaño, pero es un óxido muy leve que yo creo que no tendría ningún impacto de ninguna clase. Ahora, he visto en internet que venden cables viejos, muy, muy viejos, que tienen 40 años, como por ejemplo cables de la Western Electric. Yo no creo que esos cables tengan nada en especial, simplemente si son alambres de cobre trenzados y extrañados, pues esos son lo que son, no tienen ninguna otra particularidad y no creo que valga la pena invertir, qué sé yo, 10 o 15 o más dólares por metro o por pie comprando esa clase de cables. Pues sí, de hecho yo tengo un par de esos cables que los compré en eBay, que son antiguos y supuestamente están muy de moda con los audiófilos, pero una de las razones es porque están extrañados, tengo entendido. Pero usted no piensa que es necesario que se consiga en la fretería. Ahora, estamos hablando de cómo los electrones viajan, pero también estamos hablando de, bueno, es que es lo mismo, la capacitancia, la resistencia, el homiaje que puede variar cuando se usa el tipo de cable, como digamos la plata, si se usa un poco de plata en un cable. En el rango de frecuencias, de las audiofrecuencias, realmente las capacidades parásitas no tienen ningún impacto. Las capacidades parásitas tienen impacto en radiofrecuencia, es decir, cuando tú estás transmitiendo una señal de radiofrecuencia que por lo menos va de 500 kilociclos, que es el, 500 kilociclos es el límite inferior de la banda de broadcasting, 550 kilociclos. De ahí parte, especialmente en la nomenclatura norteamericana, va de 550 a 1650, después viene la onda media, después viene la onda corta, después viene VHF. Así es que los dieléctricos, en realidad, a nivel de audiofrecuencia, yo creo que no tienen ningún impacto. Ah, muy interesante. Y qué bueno tener el punto de vista de usted, que habla desde el otro modo, habla también desde la fuente, desde la radio, cómo entran estas señales al sistema, no solamente el resultado final, sino la fuente. Es que realmente cuando tú llevas la señal de audio del amplificador hacia la bocina, generalmente lo haces a través de un alambre duplex, es decir, los dos alambres viajan en forma paralela. Están separados por una sustancia plástica, o puede ser también una sustancia natural, como la seda y el algodón, o una combinación de seda, algodón y plástico. Pero al nivel de radiofrecuencias, perdóname, al nivel de audiofrecuencias, esto, las capacidades parásitas o las capacidades entre los dos alambres no son relevantes. No son relevantes. Ahora bien, hay otro factor que es importante decir, ni siquiera es relevante en términos del voltaje, porque fíjate bien, los voltajes que se desarrollan a un nivel de una impedancia de salida de 4 ohmios, 8 ohmios, inclusive 16 y hasta 32 ohmios, son voltajes en términos generales muy bajos. La potencia está determinada por la cantidad de corriente, de flujo de electrones instantáneo que está ocurriendo en ese momento. Por decirte un ejemplo, cuando tú transmites con una potencia de 100 watts, hay N combinaciones posibles para producir 100 vatios. Puedes producir 100 vatios si por los alambres circulan una corriente de un amperio a 100 voltios, porque 100 voltios por un amperio son 100 watts. O puedes tener una combinación de 10 voltios y 10 amperios y te va a dar también 100 watts. Así es que en términos de los voltajes que pudieran perforar los dieléctricos, no hay ningún problema. Es más importante el grosor de los cables porque en potencias grandes vas a tener valores instantáneos de corriente bastante grandes. El grosor de los cables es realmente importante. Recuerdo en Puerto Rico, en mi juventud, en mi adolescencia, que las estaciones de radio hacían alarde de cuántos watts ellos podían generar en sus estaciones. Supongo para que, por la calidad y para también determinar hasta dónde llega la señal. Bueno, veamos, tanto en las estaciones de radio como en las calificaciones que se le dan a los amplificadores de cualquier clase, amplificadores de audiofrecuencia, amplificadores de radiofrecuencia, hay que considerar la forma en que se hace la definición. Por decirte algo, lo que debería de ser estándar y debería de conocer todo comprador es la potencia RMS que produce un equipo de sonido o que produce una estación de radio. Por poner un ejemplo, si una estación de radio dice que transmite con 30.000 watts en antena o 30 kilovatios en antena. Cuando tú dices 30 kilovatios en antena y no te dicen otra cosa, realmente no sabes lo que te están diciendo. ¿Por qué? Porque la potencia se puede expresar como la potencia efectiva o potencia RMS. Eso significa root mean square. Es el resultado de un cálculo para llegar a un valor de la potencia efectiva o RMS. También pueden hablarte de lo que se llama el peak envelope power. El peak envelope power es el valor instantáneo que tiene una envolvente de una onda de radio. Una envolvente significa que es el poder de la modulación más el poder de la portadora. y también puedes tener lo que se llama el peak value. El peak value es el valor que se tiene de la línea de referencia a la cresta positiva o de la línea de referencia a la cresta negativa. Entonces, para que la persona que lee o que compra o que examina un equipo debe de dársele más detalles que solamente decir 10.000 vatios o 10 kilovatios o en el caso de amplificadores audio frecuentes 50 watts 20 vatios o el número que sea. Tiene que especificarse si es RMS o que es lo mismo efectivo o cualquiera otra de las variedades que te he comentado. En el rango de modulación de frecuencia de FM ¿qué le parece a usted digamos que en los años 60, 70? ¿Se oye? Sí, escuche perfectamente. Creo que nos fuimos. ¿Ahí? Sí, sí. Sí, te escuche perfectamente. Le estaba preguntando que en la disciplina de la modulación de frecuencia de radio FM en la época digamos de los 60 y 70 ¿no le parece a usted que hubo un momento donde había una paralelidad entre el radio y el tocadiscos donde el radio en algún momento incluso iba ganando en términos de calidad de sonido porque las estaciones estaban compitiendo unas con otras estaban generando más calidad y mucha gente no tenía tocadiscos de la mejor calidad del mundo pero sí tenían buenos receptores de hecho al final de los 70 vino lo que le decían el receiver wars donde toda compañía generó estos receivers estrambóticos Pioneer tuvo uno de 275 watts por canal y Technics y Sony toda esa gente estaban haciendo la época dorada de los receivers y todos sonaban tremendos con la radio FM Sí, ciertamente porque la modulación de frecuencia produce una calidad de modulación superior a la modulación de AM y su rango de frecuencia es mucho más amplio que el rango de frecuencia audiofrecuente en AM y ciertamente los receptores de esos años 60 70 que todavía usaban tubos y se comenzaban a utilizar los transistores progresaron muy rápidamente debido a a un detector que se inició en los años 40 que fue inventado por un ingeniero de la RCA se llamaba Edwin Armstrong Edwin Armstrong es realmente el creador de la FM como la conocemos actualmente y la capacidad de reproducir las señales de audiofrecuencia usando una una onda portadora es extraordinaria y realmente los receptores progresaron mucho más que los tocariscos la fidelidad de los tocariscos se fue quedando un poco atrás hasta que decidieron darle un impulso por ejemplo a los cartuchos que se les llamaba de reluctancia variable o cartuchos magnéticos que también presentaban una gran ventaja en cuanto a su capacidad de reproducir pero una desventaja en cuanto a la ganancia porque especialmente en esos tiempos había que buscar un compromiso que el cartucho del fondo o el fondo captor tuviera un buen balance entre fidelidad y amplitud de señal que producía así es que porque también tienes que ver el aspecto comercial un fondo captor que produce una señal muy débil requiere de un amplificador muy elaborado que a lo mejor el público en general no lo va no lo quiere y no lo va a poder pagar así es que tenía que tenerse un fondo captor que tuviera un buen balance para que fuera comercialmente pues accesible pues para la mayoría del público me río porque aquellos que están escuchando esta entrevista saben del sufrimiento del vía crucis que he llevado yo con mis fonocaptores y los preamplificadores de fono el ruido el ruido me persigue pero bueno ese es otro tema y usted ha dado en el clavo exactamente qué cosa y había otra pregunta se me olvidó pero mientras me acuerdo de la pregunta quería preguntarle decirle yo tengo ahora un amplificador usted vio otros amplificadores de tubos que yo tenía pero ahora tengo uno muy pequeñito hecho en Japón que se llama Almarro y básicamente está hecho por una familia que tenían el equivalente de una ferretería simplemente una compañía que venden productos electrónicos y alguien decidió hacer uno muy sencillo utiliza los tubos EL84 86 no EL84 84 y solamente tiene dos y tiene un 12ax de entrada uno y es single ended como se dice salida sencilla o como se dice salida sencilla sí y solamente tiene 4.8 watts por canal ahora usted vio mis bocinas las 63 pero no sé si le dije que yo me compré una 57 ahora sí me la me la reconstruyó el mismo muchacho que me vendió las otras y están fantásticas pero esas bocinas con ese amplificadorcito suenan magníficos y suena fuerte o sea no suena como que le falta nada ahora es es increíble y es una ironía porque yo compré un amplificador grandísimo de Pass Labs para poder utilizarlo con mis 63 que son mucho más complicadas que usan muchos paneles porque esas como que no se llevaban con mis tubos y por qué entonces se llevan también en mis 57 con ese amplificadorcito tan pequeño no entiendo porque cada vez que he tenido un amplificador de tubos mientras más poderosos menos me gusta como suenan porque es que me gustan los más débiles mira yo creo que lo que ha sucedido es que hay un buen acoplamiento entre el transformador de salida fíjate bien el transformador de salida de tu amplificador y el transformador de entrada de estas bocinas porque las bocinas electrostáticas tienen muchas ventajas pero tú sabes como dicen los americanos there is no free lunch lo que hace que no sea un free lunch en las bocinas electrostáticas es el hecho que no las puedes acoplar directamente al amplificador porque tienen una imperancia altísima entonces tú necesitas un transformador que acople 4 o 8 o 16 ohmios a una imperancia bien alta de miles de ohmios en el secundario entonces el problema fundamental ahí está tener la fortuna o o infortunio de que el transformador de salida del amplificador no tenga un acoplamiento ideal con el transformador de entrada de tus bocinas y entonces ahí hay una pérdida en la transferencia que puede ser no tanto de potencia sino que también puede ser una pérdida de respuesta de frecuencia así es que yo creo que afortunadamente en este caso el acoplamiento del transformador de salida de este amplificador con 6 BQ5 le está acoplando está pegando muy bien con el transformador de entrada de las bocinas electrostáticas y el hecho de que sea de salida sencilla los transformadores eso tiene que ver también con eso o podría ser un push-pull también de muy poca wattage no tiene que ver creo yo con la potencia tiene que ver con la capacidad de acoplarse un transformador con el otro los circuitos push-pull tienen algunas ventajas sobre el circuito sencillo que no es push-pull hay dos o tres ventajas muy importantes de mencionar la primera es que técnicamente hablando todas las armónicas pares se cancelan precisamente porque un tubo está a 180 grados fuera de fase del otro tubo entonces la distorsión armónica por armónicas pares está automáticamente cancelada esa es esa es una ventaja inherente en el push-pull la otra ventaja inherente en el push-pull es que si tú operas los tubos en clase A-B entonces los tubos se forzan un poco menos te duran un poco más la cantidad de distorsión que se introduce es probablemente imperceptible para el oído común para un oído entrenado seguramente que algo puede notarse entonces hay una mayor eficiencia ahí por lo tanto los tubos duran más hay un menor recalentamiento individual ahora en el single ended o el metubo sencillo en primer lugar bueno ahí se reproduce por definición todo y se reproducen también las armónicas pares o impares que se generen en el proceso de amplificación ah ok o sea que es un sonido más rico tiene de todo bueno o malo es definitivamente un sonido más rico y algunos pueden pensar de hecho lo hay pero eso es lo que se llama la distorsión armónica se llama distorsión armónica porque tú sabes que cuando se genera una onda a una determinada frecuencia automáticamente se generan armónicas pares e impares el problema con estas armónicas pares o impares es que en algunas circunstancias pueden producir lo que se llama interferencia constructiva y otras veces interferencia destructiva y ese problema es un problema muy difícil de eliminar yo creo que es bastante difícil de eliminar y ese es un criterio que usan los diseñadores de amplificadores de transistores utilizar digamos el segundo orden de distorsión para hacerlo sonar más como un amplificador de tubo juegan con eso ¿no? definitivamente que sí definitivamente que sí porque fíjate que estos problemas de la distorsión armónica en realidad no está muy relacionada con el hecho de de que estamos usando un transistor o estamos utilizando un tubo más que todo está relacionado con el hecho que para los acoplamientos se utilizan condensadores entonces el condensador tiene la peculiaridad que bloquea la corriente directa pero deja pasar las corrientes alternas una señal de radiofrecuencia es una señal de corriente alterna cuyas frecuencias oscilan porque es una es la música y la música está compuesta tú lo sabes mejor que nosotros de infinidad de frecuencias diferentes así es que este cuando estas frecuencias pasan a través del condensador el condensador pasa unas mejor que otras unas las suman y otras las restas entonces ahí mismo se produce una distorsión armónica que realmente la única forma de controlarlo es teniendo un acoplamiento directo que hay también hay también sistemas de acoplamiento directo más complicado pero existe incluso en tubos y se va a venir estudiando eso casi que desde que el tubo era tubo que se va a venir a ver se va a venir a ver la misma forma que se va a venir y se va a venir Gracias por ver el video